Hidalgo suma 145 casos de hepatitis hasta el día de hoy, por lo que la Secretaría de Salud hace un llamado para prevenir este tipo de padecimientos, como alimentos bien cocidos, se debe procurar el lavado de manos antes y después de ir al baño y de cambiar un pañal, el lavado de frutas y verduras, consumir agua limpia, además de cuidar de los menores de 5 años de edad, protegiéndolos con la vacuna exavalente. El Ayuntamiento de Pachuca construyó una aula sustentable mediante reciclaje de más de 4.000 litros de plástico reciclado y 1.000 kilos de polialuminio de Tetra Pak. En la actualidad, la sustentabilidad es la clave para un buen futuro, por lo que la construcción de esta aula se dio luego del trabajo colaborativo entre el sistema constructivo Bloque Blas, la empresa de envasado Tetra Pak y el punto verde del Ayuntamiento de Pachuca. Secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón Valés y el Secretario de Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, entregaron becas para la transformación a los estudiantes del Valle del Mezquital en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, con la finalidad de ayudar a fortalecer el ingreso, permanencia y conclusión de estudios.